muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como veis no estamos en la vista habitual y es que hoy nos vamos a centrar en lo que mucha gente considera que también es parte muy importante y fundamental del hobby yo me encuentro entre todos ellos porque este hobby para mí consiste además de por supuesto en mantener acuarios grandes bonitos llenos de color y demás en lo que es la el cultivo de coral el coleccionismo propiamente dicho realmente porque aquí tengo piezas que no tengo arriba y sólo las tengo por vicio porque estoy al final un vicio de echar pasta de echar dinero y de tener la pieza cita tal aunque no me quepa y la verdad que muy contento también de tener el espacio que tengo de en el esquero porque es algo que me gustó un montón el tema de tener pieza cita el tema de que finalmente pues como estáis viendo las piezas se pisan porque esto literalmente se está pisando la las piezas luego se tocan la montipora verde se toca prácticamente ya con esa y se empieza a quemar está de aquí atrás no sé si acordaréis hace unos meses que eso no se veía y ya se está quemando por ahí y no se ve bien pero todo eso son puntitas blancas de que de quemarse la la confusa con la history aquí tuve que quitar otra pieza porque se quemaban al final parte de lo que el hobby también muchas veces cortar tuvimos que cortar de aquí la ice spire la ice fire hace también tres semanas un mes no recuerdo cuánto al final siempre acabamos recurriendo a hacer es que para mí el tema de hacer es queje es algo que también forma parte del hobby ya os digo me divierte mucho me parece muy interesante tanto tener especies aquí como las tengo simplemente o tenerlas para cambiarlas voy a poner un poquito más de blanco y la verdad que bueno yo creo que es una parte también bonita de la afición ya veis que tengo el acuario de queje hasta los topes vamos prácticamente y una base también para hacerlo es que es tener donde donde colocarlo podemos utilizar desde las típicas típicas fichas que encajan en la rejilla hasta bases más amplias como está de aquí bases caseras como esa de ahí trozos de roca que podemos ir cortando bases como estas de aquí y para ello o trozos de roca simplemente que hay mucha roca que no voy a tener aquí mira si por ejemplo esto este tipo de roca con este perfil si os fijáis es bastante plana la parte de abajo como he conseguido esto una sierra de segueta una segueta normal cogiendo una roca grande de las que son muy porosa y muy liviana pues si no no vais a poder hacerlo y cortando láminas de roca y luego pues tenemos todas las opciones que os he comentado de bases desde la base que viene en comerciales esta por ejemplo son como diría un buen amigo mi buen amigo david de inacua recauchutadas todas estas de aquí pues son la mayoría reutilizadas y demás pero es bueno tener siempre un montón de sitio aquí para bueno pues para colocarle esos corales y tamaños distintos pesos distintos no todos los no todas las piezas podemos colocarlas en bases pequeñitas otras necesitan bases más grandes para más espacio más superficie de posición creo que esta partida bueno simplemente era incluso mi buen amigo óscar me comentó conchas de almeja para los fantus y es que agarran muy bien y hace tiempo no los uso pero porque me quedaba muy poco están seguramente por el fondo y es que hoy lo que voy a enseñar es cómo realizar las bases yo lo que he hecho siempre ha sido comprar este tipo de bases que ya os digo que la mayoría estaban reutilizadas de más vendía y seguro que tiene todavía david de inacua con una expresión muy bueno ya que él tiene la mayoría usada y bueno pues por quitársela de medio pues una expresión muy bueno una base que funcionan tremendamente para los que necesitan más soporte pues he utilizado este tipo de bases que he usado molde de silicona tipo huevera ya veis que están bastante usados de distintas alturas distintos grosores distintos tamaños distintas distintos cementos que utilizado ya veis los tonos distintos de color ya llevo bastante tiempo haciéndolo o simplemente pegote de cemento colocado encima de un plástico que esto es film transparente sobre una superficie y hasta y estirando trozos para que bueno superficie planas y largas y que perfectamente tienen la rigidez para soportar el esqueje más suave o mejor de blando o cositas así y que agarran perfectamente entonces hoy os voy a enseñar cómo realizó los esquejes o sea perdón las bases de que en las hueveras típicas ya os digo esto es silicona esto es plástico duro esto son simplemente hueveras del chino bueno realmente esto sí que es una huevera porque es para para guardar los huevos si os fijáis y esto de aquí es una es un molde que se utiliza así a ver se pone tal que así se encaja y por uno de los lados de aquí se inyecta chocolate vale y luego lo hacéis así tatatata y sale una preciosas esferas de chocolate como a mí me gusta mucho de repostería pero no le meto mano a esto pues lo que lo hago es para utilizarlo para bases simplemente no tiene más historia aplico cemento aquí del grosor que yo quiera normalmente son láminas finitas ya veis que no que no la no suelo llenar hasta arriba pero bueno son láminas que son lo suficientemente altas y de tamaño para ponerla y hoy como novedad me he hecho de segunda mano con este molde de silicona a ver cómo lo cojo porque además pesa bastante en el que es para realizar las las típicas bases que os acabo de enseñar estas basecitas de aquí así que entran perfectamente también se lo he pillado a david que yo creo que se ha hartado de hace de hace bases así que voy a enseñaros cómo me sale el experimento y os digo qué tal está para la utilización normalmente como veis la mayoría de bases suelen ser blancas se suele utilizar o cemento específico o cemento portland que es lo que usa muchísima gente con un con un curado entre comillas que se le hace posterior en ya sean en unos baldes con agua en la cisterna de del váter lo como algo que requiera que va cambiándose el agua poco a poco que no quiere complicar y base vayas de cuatro bases como hago y como hacía yo porque antes tampoco hacía muchas bases y ahora es que me pilla aburrido ya sabéis todavía en confinamiento lo que tiene y simplemente utilizaba una la huevera y las cosas éstas y utilizado en todas las ocasiones anteriores salvo en esta otra que fue salvo en la última he utilizado siempre el el stone fix de aqua forest un cemento que vale son diez pavos diez cincuenta el kilo y medio creo que es si no me equivoco kilo y medio un cemento perfectamente válido para meter inmediatamente después de su uso tres seis y todo lo que vosotros queráis libre de toxina y yo creo que además es de rápido seca rápidamente alta eficiencia hablar o la pegamento o sea cemento con base de pegamento funciona muy bien pero hoy vamos a utilizar cemento por la normal cemento que me ha dado un colega que tenía un saco en casa el saco a mejor os va a costar 34 euros en cualquier sitio con tipo bricomar o demás y yo pues compré un saco que está de obra en casa sabiendo que tenía pues le pedido una bolsita y con esto vamos a tener para hacer un montón y ni para hacer los experimentos la voy a hacer gris no me importa no me molesta yo creo que en un sistema de 600 litros aunque metiese 10 piezas de golpe de estos que son fichitas enanas no me va a suponer un cambio en parámetros de ninguna forma así que aún así les daré un enjuague y unos curados de un par de semanitas en agua que no me cuesta trabajo meterla en un cubo de 10 litros y cambiarle los 10 litros tres veces en semana durante la semana eso es lo de menos hay quien la tiene más tiempo pero bueno yo ya os digo que este por ejemplo es de porland y no lo he utilizado y este que es un poquito de otro tono es de el de aquafore así que vamos a preparar el cemento y os voy enseñando cómo queda he cogido una cantidad aleatoria totalmente hasta que he visto que me ha gustado la cantidad que creo que va incluso a sobrarme seguramente ya os digo voy a quitar esto ya que estoy y lo que vamos a utilizar es el cemento esta cantidad aproximada y agua de grifo el agua de grifo de Sevilla pues sale unos tds de 120 150 con lo cual tampoco creo que lleve una cantidad que pueda ser apreciable para que pueda hacer una mezcla tóxica o entre comillas así que si vuestro tds sube vuestra agua de grifo tiene puede contener metades pesado y demás que no va a ser relevante la cantidad seguramente pero podéis utilizar agua de hombos o agua de hombosis o directamente agua de garrafa de algún agua de mineración débil o muy débil y ahí ya está vamos a echar agua hasta que veamos a ojo yo he hecho cemento otras veces antes y lo que suelo hacer es simplemente esto ya veis materiales muy técnico esto claramente de forma profesional como lo estáis viendo y vamos a ir hidratando el cemento hasta que consiga una consistencia óptima como es probable que os pase igual que a mí que me he pasado con la cantidad de agua esto no tiene más remedio que echar más cemento podemos incluso añadir cantidades de arena específica para coral o sea arena específica de acuario marino para engrosar un poquito la mezcla para que no sólo sea cemento hay gente que utiliza sal gruesa de mesa para luego crear unos poros extras si queréis lo probamos en algunas piezas aunque yo tenía mala experiencia con ello y es que la sal no ha permitido que el cemento cuajase de forma óptima bajo mi punto de vista así que yo creo que hoy vamos a intentar hacer otra cosa a ver si me sale y ya está vamos viendo como yo creo ya que tenemos una consistencia bastante buena si hubiese aquí una albañila en la sala diría esto no es así pero como me da igual la consistencia dicen que los albañiles cuando haces así según cola el solto con el palaustre y separas tiene la consistencia perfecta es decir cuando el cemento se queda con con la forma que se ha quedado así como meloso pues dicen que es una consistencia buena para pegar ladrillos por supuesto ahora consistencia mejor es una cosa que otra yo creo que incluso está demasiado espeso para lo que yo quiero hacer que rellenar esto así que prefiero que entre un poquito más de cantidad o sea que entre más suave así que debe dar una vueltecita rápida aquí con agua y también podemos probar como es mi primera vez haciendo este molde vamos a probar así en una consistencia más o menos fresca un poquito más más fresca que la anterior veis que todavía mantiene levemente la posición pero no tan no tanto así que es que me interesa porque es que necesito que entréis vamos a ir simplemente añadiendo de gotitos y ahora lo explico con un palillo intentaremos mover para que salga la burbuja de aire que queda en el tubo que si no no tiene sentido porque tú pones aquí el pegote de cemento pero ahí se queda el aire atrapado rellenado toda la superficie del molde de silicona ahora continuaremos con los otros vamos a utilizar cualquier tipo de artilugio técnico especializado que puede ser un palillo de dientes para simplemente lo que hemos hablado antes este cemento va a quedar seguramente con aire atrapado aunque ya veis que algunos han bajado solos este se ha ido metiendo entonces lo que vamos a utilizar simplemente es el el palillo de dientes para remover el interior es decir asegurarnos que quede cemento dentro de esta punta y aún así sospecho que muchos llegarán a partirse sino si no está bien rellenado de forma correcta así que vamos a intentar hacerlo y luego limpiamos la superficie terminado de rellenar con el palillo un lateral y nos hemos pasado muchísimo con la cantidad de cemento que hay que aplicar así que lo más sensato es intentar recogerlo recogerlo y también rellenar las partes que algunas fichas que puedan estar vacías así que como veis algunas han bajado bastante incluso ha salido por ahí la pompa de aire otras se ha bajado bastante y es que por supuesto hay que rellenar el hueco de aire el coral va a crecer perfecto tanto en una superficie lisa como en un pegote de cemento que echaremos aquí ahora en el plástico así que no preocuparos termino de limpiar un poquito y lo que vamos a hacer es rellenar todo esto esto lo hago fuera de cámara porque ya veis que me estoy manchando mucho y no puedo estar limpiando el móvil constantemente rellenado todos los moldes he hecho un poquito más porque quería enseñar también esto de las bases directamente sobre el plástico que es muy sencillo vuelco un poquito de cemento haciendo formas como me dé la gana más grande más pequeña normalmente procuro que sea un poco más más grandota sino ahora las expandimos y simplemente por las más tirando por aquí y listo lo que hago normalmente es pues con la misma cuchara a ver si se me ha manchado de cemento pero no puede valer perfectamente le vais dando una textura así que más o menos no parezca la mierda del whatsapp y ya está son perfectamente líridas y sólidas para poner pachis clavularia eso antus y demás finita no ocupa mucho y va perfectamente así que lo dejamos aquí vamos a dejarlo secar y lo vamos viendo el día siguiente bueno como podéis ver han pasado un día y medio aproximadamente ya he separado las bases de la silicona y el plástico que son bastante más cómodas de separar hemos sacado toda esta cantidad de bases que dejaremos secar seguramente en este cacharrito durante un tiempo y lo que vamos a hacer es sacar estas bases de aquí a ver si hay suerte y hemos conseguido la consistencia de cemento lo suficientemente dura como para que se mantenga y al ser la primera vez que lo uso a ver cómo han salido yo os adelanto que yo he estado sacando un par de ellas para ver la dureza lo hice hace unas ocho horas o así y como podéis ver la primera la rompí simplemente forzándola yo para ver la dureza del cemento y es que no estaba completamente duro así que cuento con que ahora sí lo esté y voy a sacarlo esta de aquí la he medio sacado y estoy descubriendo las dos que he sacado precisamente no han rellenado perfectamente el hueco de a ver si se enfoca bueno como podéis ver no se ha rellenado la parte de la del soporte de la base por mucho que intentamos rellenar así que habrá que buscar otro método no sé si quizás más líquido el cemento o bueno no sé haremos pruebas total el cemento es muy barato y la silicona va a aguantar muchísimos moldes más así que tampoco ningún ningún inconveniente puesto que va a funcionar perfectamente se va a mantener firme en la rejilla y lo importante es que no se me haga así que de lujo voy a intentar sacarlo aquí y voy a ir sacando a ver si lo podéis ver bueno aquí tenemos una que sí que ha salido completa menos mal no todo ha sido perdido ya veis una forma común a las que tenemos vistas normalmente y voy a ver cómo puedo hacerlo de forma rápida ya están todas afuera la gran mayoría están bien hay algunas que aunque bien tienen pequeños huecos no es relevante las que sí son desechables son estas completamente aunque se van a mantener puestas en su sitio pero tampoco quiero que me ocupe mucho sitio en la zona de donde tengo las fichas para no equivocarme y yo creo que un éxito un 20 15 por ciento las me han salido regular que son las que están con estas formas pero bueno la otra gran mayoría estaban perfectamente así que nada espero que os haya sido interesante el vídeo espero que ya veáis que sencillo es realizar bases ya no sea sólo las de las de molde de silicona sino cualquier tipo de base que nos pueda servir para para amarrar para esquejar para colocar las piezas ya veis que no importa la forma que tenga esto finalmente es lo único que es un soporte y listo espero que sea interesante el vídeo espero que os haya gustado si queréis ver más vídeos como este darle a like suscribirse ponerme en los comentarios quizá incluso en el futuro realicemos un propio molde de silicona con las bases concretas que queremos reproducir de más disco de diámetro y demás nos ponen los comentarios y nos vamos viendo venga familia un saludo